El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. Una de las principales características del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es que su aplicación se inició a principios de la década de los 80, casi al mismo tiempo que el neoliberalismo se implementara en nuestro país. A más de 30 años, la ley que regula los impuestos especiales se ha modificado en diversas ocasiones. Actualmente está enfocada en fortalecer la recaudación gubernamental a partir de productos como las bebidas alcohólicas, energizantes o endulzadas, tabaco, gasolina, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos que este mismo Pleno consideró como no básicos entre los que resaltan los derivados de cacao, dulces de frutas y de leches, entre otros. El resultado de estos nuevos impuestos no fue, como se planeaba desde 1980, una mejor distribución de la riqueza, sino todo lo contrario, pues se profundizaron las desigualdades y se disminuyó aún más la calidad de vida de las y los mexicanos. Analistas de diversas instituciones coinciden en que uno de los motivos por los que nuestro país no creció como debía fue por la contracción del mercado interno a consecuencia de la reforma fiscal del 2014. Cuando empezaron los llamados gasolinazos se dijo que era para equilibrar el precio con el de Estados Unidos. Desde diciembre del año 2000 hasta diciembre del 2013 el precio de la gasolina magna ha aumentado casi 139%. El diésel combustible utilizado en transporte y en maquinaria agrícola no se salvó de este impuesto especial pues pasó de 4.37 pesos por litro en el año 2000 a 13.72 pesos por litro hasta octubre de este año. Es decir que en 14 años tuvo un aumento del 313.95%. El artículo que ahora discutimos pareciera tener las mejores intenciones para con los campesinos de nuestro país pues les otorga estímulos fiscales para aquellos que utilicen el diésel como combustible en maquinaria en general sin embargo aclara que este no será aplicable cuando la tasa de enajenación del diésel resulte negativa o igual a cero tal como sucede este año. Es decir, si nosotros aprobamos este artículo tal como viene en el dictamen los campesinos de nuestro país no podrán ser beneficiarios de estímulo fiscal alguno lo que agravaría aún más la situación del campo mexicano pues lo dejaríamos sin el poco apoyo gubernamental con el que cuentan. Quitar los pocos apoyos con los que los campesinos cuentan será equivalente al ahondamiento de la pobreza y al fortalecimiento implícito de la delincuencia. Eso, compañeras y compañeros, no lo podemos permitir. Derivado de lo anterior, someto a su consideración la siguiente reserva para suprimir el numeral 2, fracción 2 del artículo 16 del dictamen del proyecto de decreto que expresamente señala lo siguiente Lo dispuesto en este numeral no será aplicable cuando la tasa de enajenación del diésel de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción primera del artículo 2º A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios resulte negativa o igual a cero. Es cuanto, compañeras y compañeros. Cámara de Diputados 62ª Legislatura